Hola, ¿cómo están? Qué bueno es que nos acompañen cuando ya estamos dando inicio aquí en Quinta Visión, nuestra edición central de noticias. Como siempre, previo a los títulos, les informamos quién estará aquí en el estudio con nosotros. En esta ocasión, Margarita Solar, directora del Centro Teletón Valparaíso. Vamos a hablar de la vigésima séptima versión de la Teletón que se va a realizar el viernes 27 y sábado 28 de noviembre. Queda tiempo, pero es bueno sensibilizar, hacer conciencia y disponer ya de algunos recursos para colaborar con esta solidaria campaña. Vamos con los titulares y regresamos inmediatamente. 35 imputados no pudieron asistir a diversas audiencias en tribunales de la región debido al Paro Nacional de Gendarmería. En Valparaíso se inauguró la sexta oficina a nivel nacional de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por 61 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó crear nueva comisión investigadora del caso Cabal, luego de ser rechazada en primera instancia. Bien, conocemos entonces el detalle de las noticias de esta jornada. Gendarmes del Complejo Penitenciario de Valparaíso se plegaron a la movilización nacional y no estuvieron presentes en las audiencias de formalización en los tribunales de justicia. Desde la medianoche de este martes, 16 unidades penales del país se sumaron al Paro Nacional que por ahora tiene carácter indefinido. Movilización que surge tras los anuncios sobre la Ley de Agenda Corta por la Delincuencia, la que menciona una mayor dotación en personal de carabineros y policía de investigaciones, dejando de lado a los gendarmes, quienes muchas veces deben trabajar en pésimas condiciones. En el Centro Penitenciario de Valparaíso el cronograma diario con los internos se ha desarrollado de manera normal, siendo uno de los cambios la prohibición de la salida de los carros de gendarmería que trasladan a los internos a los diversos tribunales de la región. Hoy día habían 35 imputados que debían concurrir a distintos juzgados de garantía de la región. ¿De la región? ¿No se realizó ese trabajo? No se realizaron en estos momentos. Sí se están realizando los controles de detención con personal, digamos, de puestos especiales que están reforzando los tribunales. En estos momentos tenemos 20 imputados en los tribunales de Viña del Mar y 23 en el de Valparaíso. A mayor cantidad de funcionarios policiales, mayor eficiencia policial, ¿cierto? A mayor cantidad de controles de detenciones, mayor cantidad de internos detenidos, mayor presos en las cárceles. Actualmente hoy en día en Chile no cabe un preso más en las unidades penales del país. El nivel de estrés del personal de gendarmería es terrible. No puede ser, insisto, un solo funcionario a cargo de 300 internos todo el día, muchas veces sin la posibilidad de concurrir a almorzar, debiendo estar todo el día en el complejo, trabajando en turnos bastante extenuantes. Durante esta jornada los dirigentes nos informaron que el jefe del centro penitenciario habría presentado una denuncia contra ellos por incentivar al desorden, algo que calificaron como insólito ya que horas antes fue el mismo quien habría autorizado la paralización en Valparaíso. Por orden del jefe de complejo, coronel Tito Barriga, ordenó al oficial de guardia denunciar o hacer un par de denuncias en contra de los funcionarios que presidimos las asociaciones enemigales de acá. Y la jornada de reflexión que se realizó en la mañana fue autorizada por el señor jefe de complejo. El mismo jefe de complejo que en momentos antes, en pasillo, me comenta en forma coloquial que me fuera a amarrar a la puerta principal. O sea, eso no hace más que agravar este tema. Efectivamente, si ocurriese algún tipo de alteración o desorden, corresponde hacer la denuncia porque eso es lo que establece la norma. En este caso no hemos visto desorden, ustedes han sido detectivos, estuvieron arriba en el complejo y no hay ningún tipo de desorden. Se estima que son cerca de 13.000 los funcionarios paralizados a nivel nacional que pertenecen a cuatro asociaciones. Por ahora queda esperar si el gobierno se pronunciará con respecto a las demandas que ellos piden, dejando en claro que están dispuestos a generar una mesa de diálogo para llegar a algún acuerdo. En Valparaíso se inauguró una de las seis oficinas que hay a nivel nacional de la Superintendencia de Medio Ambiente, la que estará encargada de recibir las denuncias que surjan. Corte de cinta con la presencia de las máximas autoridades de la región y el Superintendente de Medio Ambiente, así se daba por inaugurada la nueva oficina de esta cartera, quien será la encargada de recibir todas las denuncias. Es precisamente la diferencia que tiene con la Seremia, quien durante los últimos años ha debido responsabilizarse de las diversas acusaciones medioambientales que han llegado. El sector de nuestra región más golpeado es precisamente la Bahía de Quintero, donde las autoridades ya anunciaron nuevos trabajos para evitar que se siga dañando. Antes que se informen con esta oficina acá en la región de Valparaíso, se pone a disposición de todo el público, de toda la ciudadanía, cinco funcionarios que van a estar a cargo de poder entregarle la información, de poder indicarle cuándo una denuncia es procedente y cuáles son los pasos que siguen después que se ha recibido una denuncia. Próxima semana yo espero que el profesional que va a estar a cargo esté contratado y vamos a iniciar un proceso que requiere unos dos o tres meses de organización con las distintas organizaciones, tanto, les insisto, como los usuarios, como las organizaciones públicas, determinadas a desarrollar una actividad desde esa perspectiva. En Mejillones ha sido bastante exitoso esto y yo espero que aquí también lo sea. Máxima autoridad de la región quien hizo hincapié en el nuevo profesional que llegará a la Intendencia, quien precisamente tendrá a cargo la creación de una nueva gobernanza para Quintero para solucionar los problemas de contaminación. Oficinas que estarán ubicadas en calle Blanco 1623, en la oficina 1001, hasta ahí la gente podrá llegar a realizar sus denuncias para encontrar soluciones a los problemas medioambientales que existen en nuestra región. Lo destacamos también en nuestros títulos. Cámara de Diputados aprobó crear nueva comisión investigadora del caso Cabal. Por un plazo de 30 días, la sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una nueva comisión investigadora por el caso Cabal. Por 61 votos a favor, serón contra y nuevas abstenciones. Vale recordar que luego que la sala de la Cámara rechazó el jueves 1 de octubre prorrogar por 30 días el trabajo de la comisión Cabal, los diputados que formaron parte de esta ingresaron una solicitud para que se constituyera una segunda instancia que investigue los hechos. A brevedad, los partidos integren la respectiva comisión para no perder el tranco ni el ritmo investigativo. Nosotros queríamos pedir, señalando primero nuestras excusas por el bochorno que tuvo la Cámara de Diputados la semana pasada, a partir de las decisiones de unos pocos y por todos conocidos, pero lo importante es no perder el foco en investigar todas las aristas. La ciudadanía espera una investigación imparcial, sin sesgo de carácter político. Aquí es un tema de la más alta preocupación del punto de vista ciudadano y desgraciadamente se está instalando una suerte de mordaza respecto a nuestra investigación. Esta nueva instancia funcionará de manera complementaria a la anterior comisión, que fue creada para investigar los actos del gobierno que se vinculen directa o indirectamente con los negocios y actividades del exdirector sociocultural de la Presidencia de la República, Sebastián Dávalos, en el denominado caso cabal. Vuelco en caso de Nicole Cesarego, estudiante porteña. Recuerda usted que fue asesinada en Buenos Aires en junio del 2014. Ahora estaría implicado, exnovio de la joven. Fue el 15 de junio del año 2014 cuando el cuerpo de Nicole Cesarego, estudiante de periodismo de la Universidad de Playa Ancha, que se encontraba realizando una pasantía en Buenos Aires, fue encontrado sin vida y con 11 puñaladas a las afueras del lugar donde residía. A un año y tres meses de lo ocurrido, el caso de un vuelco inesperado, la justicia argentina ordenó revocar el sobresedimiento de Jan Bergteber, exnovio de Nicole quien fuese detenido en primera instancia, como principal sospechoso del hecho y luego puesto en libertad. Solicitud hecha por los abogados creyentes, quienes sospechan un vínculo entre el turco, como se conoce a Teber, y Lucas Ascona, quien se encuentra como autor confeso del crimen. Entonces lo que se logró ahora, y que tengo que salir a desmentir, porque hay medios que han dicho que el imputado declaró que había sido contratado, eso no es así. Es solamente de que se revocó el asunto de que este tipo estuviera libre de todo. Iba a volver a ser investigado sus computadores, los de Ascona, todo eso. Un vuelco que para la madre de Nicole ya sabía hace tres semanas, y desde un comienzo ella le dijo a la jueza respecto al acoso que sostuvo Teber con su hija, que él le comentaba de cómo la hostigaba cuando terminaron la relación, y varias veces iba fuera del departamento donde vivía, solo observarla. Pero después cuando se fueron dando todos los antecedentes, el abogado me encontró toda la razón. Habían temas como que el tipo ese día estuvo de cumpleaños, el turco, en su computador se le encontraron novelas que él había bajado a policiales, entre las cuales un crimen muy parecido al de mi hija, y otras cosas como que cuando esto sucedió, él no se lo comentó a sus nuevos compañeros de departamento. Por ahora las nuevas diligencias que estarán a cargo de la Cámara del Crimen de Buenos Aires buscan cruzar los datos de teléfono y computadores de Ascona y Teber, para establecer o descartar un posible vínculo entre ellos, y ver si se sostiene la sospecha de que el exnovio de la joven estudiante pudo haber encargado y pagado a Lucas para que asesinara a Nicol. El municipio de Viña del Mar, gracias al aporte del gobierno regional, implementó tres nuevos camiones recolectores de basura para la comuna. Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios recolectores de basura en Viña del Mar, se suman a la flota existente tres nuevos camiones compactadores de aseo, proyecto que contempló una inversión cercana a los 400 millones de pesos, que según mencionaron las autoridades, son máquinas que cuentan con una moderna implementación, siendo las únicas en Latinoamérica. Yo creo que aquí tenemos que estar preocupados de que la ciudad esté limpia, no solo el plan de Viña, sino que también los cerros, estos camiones están destinados a los cerros, donde hay mayor preocupación con el tema de la basura, y estos camiones son la última tecnología. Estamos a la espera de que el gobierno saque la ley de reciclaje, en el cual le va a traspasar responsabilidad a los productores, y eso va a significar estar reduciendo la cantidad de residuos que llegan al vertedero. Nosotros tenemos esperanza que salga esta ley este año, y seguir avanzando en que Viña sea la ciudad más ecológica y más limpia del país. Los camiones cuentan con doble cabina, lo que permite trasladar a los peonetas con mayor seguridad en su interior. Al mismo tiempo tiene capacidad automática, lo que facilita el traslado por las calles de las partes altas de la comuna. Son camiones con una potencia de 310 caballos, con caja automática para que los conductores solamente se tengan que preocupar de la conducción y no tengan que estar pasando cambios. Por otro lado, los camiones vienen con una tolva de 19 metros cúbicos, lo cual va a permitir sacar la basura fácilmente de todos los lugares de Viña del Mar. Modernas máquinas que serán destinadas a diversos sectores, como Villa Dulce, Santa Julia, Miraflores Alto, entre otros. Con esta nueva implementación en los últimos años, ya se han renovado 9 de estos camiones recolectores, lo que permite reemplazar a aquellos que llevan más de 23 años operando. Si estoy revisando algunos datos que me acaba de entregar la doctora Margarita Solar, ya la había anunciado y estará con nosotros a partir de nada, porque está a mi lado, directora del Centro Teletón de Valparaíso. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Gracias. Sí, el 70% de la contribución proviene de la ciudadanía. Sí, sí. Este año, 27 y 28 de noviembre, queda más de un mes, pero hay que empezar a concientizar, a sensibilizar y todo lo demás, y acostumbrar al ejercicio de meterse la mano al bolsillo, o firmar algún cheque, hacer un traspaso, una transferencia, etc. Pero el próximo año va a haber, porque es un año de elecciones, y generalmente en los años de elecciones no hay Teletón. Se están haciendo las gestiones para hacer Teletón, porque, como usted decía, cuando hay elecciones, para no confundir las cosas, se trata de no hacer Teletón, pero es necesario. No podemos estar un año sin Teletón. La cifra tiene muchos ceros a la derecha, por lo tanto, requiere del máximo apoyo de todas y todos los chilenos. Estamos hablando de más de 32 mil millones de pesos. Primero, entendemos que no es suficiente, pero es muy importante. Es súper importante, porque con eso nos ayuda a mantener los 13 institutos que actualmente existen, y el 14 que va a ser Valdivia, que se inaugura el próximo año. Ahora, Valparaíso particularmente, del cual usted es directora, doctora, atiende además a pacientes de la cuarta región, que le resulta, me decía usted, un tantito más fácil, más como entre ir a Coquimbo, venir acá a la región de Valparaíso. Sí, nosotros atendemos a gente, aparte de la gente de la cuarta región, sobre todo la gente de Los Vilos, Illapel, Salamanca, en que la influencia de traslado a Valparaíso es mayor que a Coquimbo. Por ejemplo, si quieren ir a Coquimbo, tienen que viajar de noche y volver al día siguiente. En cambio, a Valparaíso tienen movilización todo el día. Ah, claro. Por lo tanto, a ese grupo de pacientes lo atendemos nosotros acá en Valparaíso. Y estamos hablando de una cifra muy importante, son 3.500 pacientes que atiende precisamente el centro Valparaíso, Teletón Valparaíso. Sí, Teletón Valparaíso atiende 3.500 pacientes, fundamentalmente de la quinta región, y este grupo de la cuarta región. Ya han pasado 26 teletones. Sí. Vamos a la 27. En pocas palabras, ¿cómo define su experiencia en este trabajo en particular? Bueno, yo llevo 35 años en esta institución por algo. Ha sido mi vida y yo elegí estar en este lugar. Y las satisfacciones para el corazón son tremendas, que yo creo que es lo que, como decía un spot de Teletón, no se compra con la tarjeta de crédito. Definitivamente. Ahora, en esta ocasión, la Teletón, ¿quiénes la hacen? La hacemos todos. Ese es el eslogan. Ese es el eslogan. La Teletón la hacemos todos, porque todos construimos de alguna manera a que la Teletón siga existiendo. Fuera de cámara le preguntaba, directora, ¿cuántos son los funcionarios, los profesionales que trabajan en Teletón Valparaíso, a propósito de esto, más de 3.500 pacientes que se atienden en el año? En total somos alrededor de 100 funcionarios, entre profesionales, administrativos y asistentes, para atender a estos 3.500 niños que requieren de nuestra ayuda. Mire, me quedan poquitos segundos porque el tiempo se pasa rápido como en cualquier lugar, pero aprovechemos, le parece, ahí está, esa es su cámara para que usted motive directamente a los televidentes y los sensibiliza usted más que yo. Usted que trabaja a diario con tantas personas que necesitan de nosotros. Sí. Yo creo, como siempre digo, nadie está libre de necesitar un día la Teletón. Ojalá que nadie la necesitara, pero la vida no es así. Y una vez más hago un llamado a toda la gente de la quinta región a que nuevamente nos pongamos una mano al corazón y al bolsillo y pensemos que la Teletón la hacemos todos y que el 70% de lo que se logra recaudar proviene de lo que nosotros, todos los chilenos, aportamos. 27 y 28, reiteremos que no se nos olvide. Bueno, vamos a estar todos conectados con la Teletón naturalmente y contribuyendo también desde nuestro canal. Les deseamos desde ya mucho éxito y cuando nos requiera, aquí estamos. Muchas gracias. ¿Por qué? Pues al contrario, gracias doctora. Margarita Solar, directora del Centro Teletón de Valparaíso, ha estado con nosotros aquí en el estudio. Vamos ahora con otras noticias. A banda avanza, digo, segunda etapa de recuperación de borde río en Villa Las Acacias, recuperando sector que era usado como basural clandestino. En los detalles finales se encuentra la segunda etapa del proyecto Sendero Lúdico Parque Bordestero Quilpue en el tramo de la Villa Las Acacias en la comuna de San Felipe. La obra tiene una inversión de 265 millones de pesos y contempla senderos e iluminación de última generación sombreaderos, mobiliario y áreas verdes. En su construcción se contempló la intervención de 3.300 metros cuadrados, en lo que constituye la segunda etapa de esta iniciativa, detrás de la Villa Las Acacias. El parque Estero Bordestero Quilpue va a llegar hasta la cabecera actual del aeródromo y va a tomar toda esta faja de manera que vamos a contar, la ciudad va a contar con un espacio, con un área verde muy interesante para el uso de la familia, para el uso de los jóvenes y, por supuesto, de los niños de la comuna de San Felipe. De esta forma se busca generar un profundo cambio de este lugar que hasta hace algún tiempo era utilizado como basural, mejorando de esta forma la calidad de vida de los vecinos que viven en los alrededores. Lo fundamental es poder darle una continuidad, una continuidad no solamente territorial, física, sino que también temática, de manera que todos los lugares o todos los espacios que están en esta faja cuenten con los mismos mobiliarios y con los mismos espacios para desarrollo de actividades. La tercera etapa del proyecto se encuentra en proceso de diseño, lo que tendría fecha de término en el mes de abril del próximo año para luego realizar la licitación respectiva. Embajador y ministra de Medio Ambiente de Estados Unidos participaron de limpieza de playa en Caleta Portales, actividad que organizó la Armada. Bolsas plásticas, guantes y manos a la obra. Fueron varios los voluntarios que llegaron hasta la playa de Caleta Portales a realizar una limpieza. Colillas de cigarros, latas de cerveza y otros miles de residuos se encontraron en la arena, la que limpiaron junto con diversas autoridades que llegaron al lugar. O sea, de todo, protectores diarios, vidrio, harta pluma bit, que son como de los, que yo me imagino que son como de los botes que usan los pescadores, cartón, de todo, lata de cerveza. Bueno, la actividad es muy buena, obviamente. Yo me he encontrado caletas de colillas de cigarros, tapas de botella, pluma bit. Me pareció muy curioso que venga gente de Perú, Colombia y que no lo organice personas chilenas, quería hacer como corresponde, obviamente. Actividad que, aunque no tenía relación, llegó a cerrar la agenda de las diversas autoridades internacionales que participaron de la Convención Nuestro Océano, donde se realizaron diversos compromisos de cómo cuidar el medio ambiente. Precisamente, hasta el balneario porteño, llegó el embajador y la ministra de Medio Ambiente de Estados Unidos a sumarse a esta actividad. Aquí haciendo una limpieza, y como has dicho, los chicos están participando, ellos son el futuro, no solo de Chile, del mundo. Tenemos todos que actuar para proteger nuestro océano. La limpieza es importante, pero obviamente vamos a ser mejor. O sea, hay que prevenir de que lleguen todos estos plásticos que hemos estado recogiendo esta mañana. Hay poca conciencia, por eso hay que trabajar en esto. Hay jóvenes que van a la playa, toman, rompen las botellas, entierran las botellas, y muchas veces nos ha pasado en verano, previo al inicio del periodo de verano, en que hay gente que se corta los pies producto de vidrios que están enterrados en la playa. Por lo tanto, hay que fomentar esto, hay que cultivarlo, y un llamado a todos los chilenos a cuidar nuestras lindas playas. Estudiante de las escuelas públicas de Valparaíso, que están también asumiendo un rol protagónico para el cuidado, protección y limpieza de nuestro entorno, las playas. Ya tenemos la protección del océano a través de la cumbre, donde lo hemos comprometido como país. Ahora tenemos como comunidad, como ciudad, tenemos el compromiso con nuestros niños. Estudiante de escuelas municipales de Valparaíso y voluntarios en su mayoría jóvenes que se encuentran de intercambio en nuestra región, participaron de esta iniciativa donde quedó demostrado que las playas no son cuidadas. Una actividad muy interesante que invitaba a sacarse la corbata, también dejar la chaqueta a un lado, remangarse las mangas de la camisa y subírselas, digo, y limpiar. Ojalá que eso fuera el día a día en nuestro país y no permitamos que quienes vienen desde afuera, por cierto, a reflexionar sobre nuestro océano, tengan que venir a hacer esta labor. Más de mil estudiantes viñamarinos de séptimo básico fueron beneficiados con un computador portátil. Le cuento. Un total de mil dieciocho alumnos y alumnas de séptimo año básico provenientes de colegios municipales de Viña del Mar, recibieron computadores portátiles en el marco del programa Me Conecto para Aprender, que impulsa la Junta Nacional de Auxilio y Becas, Junae. Esta iniciativa tiene por objetivo mejorar la calidad integral de la educación y apoyar los aprendizajes de los escolares que asisten a la educación pública, a través de la entrega de un computador portátil, banda ancha móvil por un año y recursos educativos digitales. Asimismo, acortar la brecha de acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación de los estudiantes que inician su educación media, en el marco de la entrada en vigencia durante los próximos años de la nueva estructura educativa de 6 más 6, por lo que el séptimo año básico equivale al primer año de educación media. Cabe señalar que la entrega de los computadores está dirigida a alumnos y alumnas regulares de un establecimiento público, que no hayan sido beneficiados del programa Yo elijo mi PC los años anteriores, entre 2013 al 2015. En total, este año se entregarán más de 131.000 computadores y al fin del gobierno la meta es entregar 300.000 equipos. En la región de Valparaíso, los beneficiados fueron 6.612, en tanto, para la comuna de Viñalmar, son 1.018 los favorecidos. En Valle de Aconcagua destacan importancia del modelo de tratamiento comunitario en Semana de la Salud Mental. Con actividades en los diferentes establecimientos de la red asistencial del Valle de Aconcagua, se conmemora la Semana de la Salud Mental en las provincias de San Felipe y los Andes. Principalmente se busca concentrar en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta de la población en general. Este año, el Servicio de Salud Aconcagua ha dado prioridad a las enfermedades mentales que padecen los adultos mayores y es por esta razón que se realizó el lanzamiento en el hogar protegido que funciona en la comuna de San Felipe. En el cómo fomentamos una calidad de vida para que las personas puedan desarrollarse mejor desde la perspectiva de la salud mental, vamos a trabajar con aquellas personas que tienen riesgo, aquellas personas que están enfermas, pero que se van a recuperar por ejemplo, la gente que tiene depresión, que tiene trastornos ansiosos, que tiene problemas con el alcohol o con las adicciones. Es decir, vamos a trabajar con todos los usuarios y usuarias que se relacionan de alguna forma con la salud mental, tanto en el sentido de proteger como de tratar y rehabilitar. Una de las tareas es que el modelo de atención de salud mental que hoy se entrega en el país sea de carácter comunitario, entendiendo la importancia de que las personas no se encuentren aisladas de su entorno ni menos del resto de la población. Avanzar en una atención de carácter comunitario, de carácter comprensivo, que integre a todos los recursos, como digo, que ponga foco en el rol de la atención primaria y que signifique mejorar la calidad de vida para las personas que tienen enfermedad mental hoy día y prevenir que otros no lo tengan en el futuro y favorecer que la comunidad de Aconcagua reconozca a sus miembros con enfermedades mentales como personas plenas de derecho y les favorezca las oportunidades de integración social y de desarrollar una buena vida, que eso finalmente nos beneficia a todos y cada uno. El objetivo de estas actividades es conseguir que la comunidad entienda la relevancia de la prevención y que las familias se involucren cuando algunos de sus familiares presentan problemas de salud mental. Por último, en Valparaíso se realizó la presentación oficial de un nuevo referente político. Se trata del denominado Alcaldes por Chile. Más de 30 jefes comunales de distintas ciudades del país se dieron cita este martes en Valparaíso para conformar de manera oficial el movimiento y grupo de trabajo Alcaldes por Chile. Este nuevo referente está formado por más de 120 alcaldes independientes de la UDI Renovación Nacional, quienes llegaron hasta el Muelle Barón para firmar el documento de conformación de la entidad. Lo que nosotros estamos haciendo acá es decir que las ciudades unidas, los alcaldes unidos, van a trabajar para la verdadera descentralización, van a trabajar para pasar de meros administradores comunales a verdaderos gobiernos locales y hoy día estamos dando la muestra a Chile que para eso estamos unidos todos para poder trabajar por las ciudades de nuestro país. De acuerdo a lo señalado por los firmantes, la propuesta de Alcaldes por Chile es inclusiva, unitaria que está conectada con los vecinos a través del trabajo diario que realizan los alcaldes de sus comunas. Es una nueva forma de ver la política y de comprender los cambios sociales y económicos. Muy bien, hasta aquí la edición central de Noticias en Quinta Visión. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y le invitamos a seguir disfrutando de la programación. Con el auspicio de Corbanca Banca Empresa, Tus Decisiones, Nuestro Apoyo IST, Especialistas en Prevención VTR, Vívelo Hoy Hemos presentado Quinta Visión Noticias a la vista de la Comuna de la Comuna de las Saladuras.